Hola, ¿qué tal amigos? Soy Gilberto Glees, el imitador de América, y quiero invitarlos para que me acompañen al show que tendremos este 21 de junio en el Arena Theater con todas mis imitaciones. Juan Gabriel, Espino Zapata, Joan Sebastián, El Buki, Paquita, Pesado, Los Tigres, ¿a quién más quieren? Chente Fernández. Pues yo, ¿cómo voy a faltar, mijo? Si soy el principal, mientras la gente sigue aplaudiendo, Gilberto sigue imitando. Ahí nos vemos, ahí, muy cerquita, no me dejen de ver. Un besote, ándele.